Muy bien, nos encontramos en la avenida Prat, muy cerca de las canchas de tenis Guayquique, donde comienza esta jornada de elecciones 2013, en esta segunda vuelta, con una trágica noticia, un atropello, tenemos una muerte, una persona, bueno, que ahí el oficial de la ciudad nos contará más detalles de esta persona, tengo entendido que ya lo identificaron incluso. Daniel Saavedra Moraga, teniente de carabineros, nos acompaña a esta hora de la mañana. Muy buenos días, efectivamente el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, se produce un accidente de hipoatropello en la calzada oriente de avenida Arturo Prat, donde lamentablemente fallece una persona de sexo masculino, aproximadamente 27 años de edad, ya no se encuentra identificada aún, personal de la Bucar está trabajando para dar con la identidad de esta persona y nosotros estamos trabajando con el equipo SIAT, lo que concierta a nuestra especialidad, para dar con el vehículo al cual se dio a la fuga. Eso precisamente le iba a decir, claramente esta persona se dio a la fuga, cosa que se ha visto bastante frecuente últimamente en los atropellos que ocurren, ¿no? Sí, efectivamente es común en muchas oportunidades que se dé a la fuga al vehículo, no obstante eso tenemos que hacer presente que encontramos algunos indicios, los cuales los vamos a periciar, así que aprovecho también esta instancia para que la persona que participó en este accidente se acerque a carabineros para dar cuenta del hecho y así también a un futuro, un juicio, tenga alguna pena menor en realidad. Claro que sí. Bueno, cuéntenos si hubo testigos, hasta el momento no se ha acercado ninguna persona que a lo mejor pueda ser familiar o conocida, ya que no tenemos todavía la identificación. Claro, efectivamente hay testigos pero no observaron nada, alcanzaron a presenciar el accidente personal a cargo del sector territorial de acá, de Arica, empadronó testigos pero no se encuentran, o sea, no vieron nada referente al accidente. Perfecto, ¿algunas características físicas, la ropa que andaba trayendo la persona que falleció? ¿En qué sentido? La ropa que andaba trayendo como para ver si alguna persona lo conoce, vi que estaba como con short, testigo. No, con jeans y camisa cuadrille color roja, esos son los antecedentes que más les puedo dar. Y por los detalles que se puede ver así nosotros a la lejanía, en realidad la persona tiene que haber fallecido de forma inmediata, ¿no? Sí, efectivamente falleció en el lugar, llegó equipo personal SAMU y le revisó si se encontraba con signos vitales, que obviamente falleció acá en el lugar. Así es. Bueno, esta es una calle que sobre todo durante la madrugada, a lo mejor después de los famosos carretes, la gente transita a una alta velocidad, específicamente a la hora en que fue al atropello. Claro, efectivamente al ser una calzada en línea recta y conforme a lo que manifestaron un personal que llegó en primera instancia al lugar, personal territorial de la primera comisaría de Erika, se encontraban las luces apagadas del alumbrado público. Así que por ende también afecta a la visual del conductor al percibir la presencia del peatón. Claro que sí. Bueno, le agradecemos entonces la información que nos ha dado. Cualquier información que vaya apareciendo durante esta mañana, una forma, insistimos, bastante trágica de comenzar este día de segunda vuelta, pero cualquier información vamos a hacerselas conocer. Le agradecemos entonces al Teniente de Carabineros Oficial de la Ciudad, Daniel Saavedra, por entregarnos más detalles de esta situación bastante lamentable ocurrida durante esta madrugada acá en la Avenida Arturo Prat. Seguimos con ustedes. Adelante, estudios. 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 Gracias por ver el video.